Muy equivocadamente y con cierto acto, incluso faltando a la verdad, ha salido a la sociedad la información por parte de algunas personas que indudablemente desconocen de la metodología de trabajo y de la seriedad que tiene este gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud, de que estamos entregando desde el programa de medicamentos e insumos médicos, medicación vencida. Absolutamente este Ministerio entrega o ha entregado un producto cuya fecha indudablemente haya vencido, en ningún tipo de aspecto, ni en medicamentos, ni en descartables, que son o forman parte dentro de los insumos que también se transfieren a los centros de atención primaria, a los hospitales de día y a los hospitales de referencia. Por allí es muy probable que la información también haya estado vinculada a medicamentos que están por vencer. Miren, lo más próximo que tenemos en torno al tema de vencimientos, fundamentalmente data de una partida de amoxicilina, que está a vencer, nada más y nada menos, que en el mes de enero del 2017. O sea, hay muchos meses por transcurrir por delante. Entonces, en virtud de esto, llevamos un control de estoqueo, de lotes y de fechas de vencimientos exhaustivos, primero, para garantizar que a la población le llegue el medicamento, en todas las condiciones, como exige la ley, y por otro lado, para garantizar que el stock se consuma y evitemos vencimientos. Garantizamos la calidad de los productos medicinales que se entregan en cada lugar y, en segundo aspecto, que tenemos el control suficiente para garantizar que en los lugares los medicamentos no se venzan y que lleguen a la mano del paciente como es nuestro objetivo de gestión.